El tema de la tipificación estaba dado principalmente para los frigoríficos, no solamente exportadores, sino para aquellos que querían tener un tránsito. O sea, en su momento estaba definido que si usted quería pasar de una provincia a la otra, mínimamente tenía que tener un producto que estuviera identificado para que pudiera ser un tránsito federal. Que son las habilitaciones que da el SENASA y que dan los institutos, los ministerios provinciales. Entonces, el SENASA le da tránsito federal para todo el país. Usted puede feinar acá en la localidad donde estamos y mandar a Salta, por ejemplo. O mandar al exterior un producto terminado para mandar al exterior. En cambio, las provincias tienen tránsito jurisdiccional que es local, como puede ser un matadero que puede estar acá y vender para acá, para la zona, Cazares, por ejemplo, y otros que puede vender. Para eso funciona la tipificación. Una forma, como decía Claudio, de identificar el producto para dónde va a ir. Y a su vez, cuando la tipificación lo que permitía o que lo permite es cuando usted se sienta con un comprador a tener una transacción comercial, usted le dice, mire, yo quiero este bife con estas características y para obtener ese bife tiene que tener más o menos definido de dónde va a salir. Para eso, esto simplifica toda esta cuestión de peso, forma, conformación, se define ahí. Entonces, usted tiene un parámetro más o menos preestablecido. A ver, voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros vamos a Tres Lomas, cuando ya está Leonardo, vamos a hacer la cura de novillos. Entonces, presentan una variabilidad de hacienda de acuerdo a los productores, lo que produce, al que quiere competir. Entonces, uno va a traer un animal más liviano, otro va a traer un animal más pesado. En base a lo que definía Silvio, teníamos la dentición, que era un condicionante. Ejemplo, si usted trae un animal que tiene diente de leche, o sea que no tendría ninguno de estos dientes, dos dientes o dos dientes, va a ser un animal muy preciado para un productor o para ustedes, porque lo van a producir en menor tiempo. Y eso va a estar relacionado en parte a lo que decía Silvio recién, que un animal de menor edad, teóricamente, vamos a tener condiciones que su calidad de carne va a ser mejor. Ahora, si usted produce un animal, vamos a ponerle la raza de allá, un Timucín, un Limangus, ¿no es cierto? Y capaz que tal vez en 24 meses tiene 600 kilos ese animal, 520 kilos. Bueno, va a tener un bife, va a ser un animal especial para la exportación. Aunque la exportación sirve todo hoy, porque en este momento las vacas se las sacan de las manos porque China se está llevando todas las vacas, o sea, lo que antes era un descargo y se ha transformado en un producto importante también para el proceso. Pero la tipificación sirve para unar criterios. Y esto es que está contando Silvio, es lo que estamos haciendo, estamos definiendo cómo va a ser el criterio de hoy para adelante para el producto que nosotros vamos a ofrecer. Porque siempre estamos expuestos a la inversa, que el comprador venga y nos exponga, vaquero, una característica de bife de tal peso, con tal marbling, con tal esto, con tal otro. Entonces, hoy en día lo que se está tratando de ver es que tiene nuestra producción, porque realmente no lo sabemos. Teníamos una variabilidad tan grande en la extensión del país y además en que nos comemos el 80% de lo que producimos. Entonces, a algunos les van a gustar los novillitos, a otros les gusta el ternero, a otros les gusta el novillo, a otros les gusta la vaca, a otros les gusta la vaca vieja con grasa amarilla porque va a decir que va a ser más tierna. Bueno, entonces estamos definiendo. No estamos juzgando si el producto va a ser, tal vez al que le gusta la vaca, el producto es bueno ese para el que le gusta la vaca, pero para otro, pero tenemos que definir. Cuando nos sentamos con el comprador tenemos que definir qué queremos. Nosotros producimos, tenemos un animal que está todo rodeado de fuero, como decía la canción, pero qué hay adentro, bueno, lo pueden saber acá los muchachos del INTA, que van y hacen un escaneo y miran a ver cuánta grasa dorsal tiene y todo eso.